¡Qué triste mi vida! ¡Qué triste mi vida! ¡Qué triste mi vida! ¡Qué triste mi vida! ¡Como una basura! ¡Como una basura! ¡Fue mi vida! Sin alegría, sin alegría Mi corazón llorando Pasó muchos años Mi vida ascendió ¡Qué maravilloso el amor de Jesús! Su amor nadie compará Él me libertó y me perdonó Toda mi fraqueza Él no miró ¡Qué maravilloso el amor de Jesús! ¡Qué maravilloso el amor de Jesús! Hay alma dura Dolores, testezas Mi corazón lleno de mentiras Pero un día Cristo me limpia Vuelve el destino amoroso y bonito ¡Qué maravilloso el amor de Jesús! 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 Gracias.